hola chicos hola a todos cómo están bienvenidos hoy no es el comienzo de la serie hoy les voy a estar explicando un poquito cómo va a funcionar la serie cómo hacer cómo van a hacer los entre comillas pasos que vamos a seguir en esta serie porque porque son 15 países como ustedes saben son muchas ligas con segundas divisiones y demás entonces lo que vamos a hacer es algo entre comillas similar a lo que hizo pepe de sudacas un abrazo a pepe con su reto de los 25 países que puso como como niveles no que tenía que ir superando niveles de países no por 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 el propio nivel del país valga la redundancia o por reputación yo lo ordené bastante por lo que es reputación ahora les voy a contar bien cómo cómo lo organicé sí para cargar primero las ligas de un primer nivel luego cuando nos empieza bien ahí cargar las ligas de segundo nivel obviamente los jugadores si los vamos a cargar porque la idea es que los jugadores estén pero no cargar las ligas sino cargarlas en solo ver y cargar los jugadores desde la pestaña de cargar jugadores ahora no me acuerdo exactamente cómo dice en el juego pero cargar los jugadores pero no las ligas jugables de los niveles más altos y por ejemplo rusia que va a ser la última ya les adelanto es el nivel 5 rusia o sea sólo rusia el objetivo el último país donde vamos a dirigir es en rusia no vamos a cargar la liga jugable pero si vamos a cargar los jugadores de la liga justamente para que cuando lleguemos haya jugadores sino no va a ver o sea que la de las 15 de los 15 países se van a cargar todos los jugadores simplemente vamos a ir cargando las ligas jugables mientras vamos avanzando entonces primera parada les voy a contar un poquito no la unión soviética se disolvió y de lo que es la unión soviética surgieron 15 países que lo que es actualmente y normalmente están están divididos en cinco zonas se podría decir cinco cinco áreas hacia central como que está uzbekistán está turmenistán tachikistán kirguistán y kazajistán siendo kazajistán es un caso aparte no un caso extraño porque kazajistán queda en asia pero la federación de kazajistán ha decidido afiliarse a uefa si yo sea juega competiciones uefa eliminatorias uefa entonces si bien está en asia el país en sí mismo es asia pero está afiliado uefa entonces es un caso particular bueno un poco parecido a lo que es israel por ejemplo que juegan está en asia pero juega en europa kazajistán ha decidido asociarse a uefa nada simplemente para que contarles un poquito entonces cuál es la idea de cada una de estas cinco zonas que ahora les voy a les voy a terminar de nombrar igual va a aparecer en la pantalla por lo menos dirigir en un país de cada zona así en un país de asia central en un país del báltico báltico siendo estonia letonia y lituania vamos a sí o sí dirigir en uno de esos tres países después tenemos en el caucaso tenemos armenia azerbaiyana y georgia de nuevo uno de esos tres seguramente vamos a estar dirigiendo allí en uno de los tres más en cual veremos a dónde nos lleva el mundo eurasia que es rusia básicamente es el gran la gran país no el punto final de la serie será será allí en rusia en la madre patria y en después tenemos el grupo de lo que es europa oriental que es bielorrusia moldavia y ucrania si ahí les puse un mapita también que pueden ver en verde están los países asiáticos el que está arriba de todo es kazajistán que está asociado a oefa los otros cuatro países están ahí debajo en rojo está rusia obviamente en rosa está lo que es el caucaso en amarillo europa oriental y en azul los países bálticos entonces vamos a cubrir todas las zonas y vamos a hacerlo de la siguiente manera vamos a tener cinco niveles como les dije el nivel 1 es va a ser turcmenistán y no están ordenados geográficamente sino por reputación de la liga en el juego si en tomé eso como como base y después los dividí en en el nivel 1 están turcmenistán kyrgyzstan georgia y estonia mi idea es empezar en turcmenistán o en kyrgyzstan posiblemente no para asegurarnos ya jugar en asia porque como ven ahí asia están en nivel 1 y nivel 2 entonces creo que es que es interesante arrancar en turcmenistán o en kyrgyzstan además estuve mirando las ligas y nos vamos a divertir mucho pero también están georgia y estonia esto no quiere decir que no hagamos más de un país por nivel sino quiere decir que si vamos dirigimos por ejemplo en kyrgyzstan no podamos de ahí saltar a georgia así si bien están los dos en el mismo nivel por ejemplo kyrgyzstan es la liga de menos reputación de todas turcmenistán está bastante cerca y georgia tiene un poquito más de reputación que esas dos por eso que dirijamos en una de un nivel no quiere decir que no hagamos dos en el mismo nivel simplemente quiere decir que mínimo tenemos que dirigir uno en el nivel 2 están lituania letonia uzbekistán tachikistán que son ligas para que sea una idea de una estrella y media de reputación si las del nivel 1 están entre 0 5 y una estrella lituania letonia uzbekistán tachikistán dos de asia y dos de los bálticos de nuevo los bálticos como ven están los dos en el nivel 1 y 2 o sea que vamos a pasar por ahí en el comienzo si y tenemos que hacer antes de pasar al nivel 3 entonces podemos ir al nivel 3 y después volver a nivel 2 pero bueno veremos veremos cómo sea en el nivel 3 justamente están armenia mondavia kazajistán y azerbaiyán si y aquí ya tenemos unas ligas un poco más fuertes sobre todo sobre todo kazajistán y azerbaiyán son bastante bastante fuertes para comparadas no con turmenistán por ejemplo a eso me refiero así que bastante bastante interesante ahí ya no tenemos equipos de asia por ejemplo bueno en realidad kazajistán sí pero está afiliada uefa no jugamos champions de asia en caso de clasificar el nivel 4 es ucrania y bielorrusia que sería europa oriental ucrania o bielorrusia seguramente en uno de los dos vamos a estar dirigiendo sea en ucrania sea en bielorrusia veremos a dónde y a quién y por último el nivel 5 o sea el donde vamos a terminar la serie será en rusia si o sea vamos a seguir cierto orden primero para no cargar 15 ligas de una y que el porque si yo tuviera que grabar les comento si yo tuviera que grabar no hay problema yo espero que los días pasen y no pasa nada el tema que si vamos a hacer en vivo no podemos estar esperando entre partido partido 10 minutos porque no es dinámico y no va a ser bueno para mirar entonces la idea es no cargar las 15 ligas con sus dos tres divisiones yo eso lo estoy viendo en algunos países cargaré 2 en otros cargaré 3 dependiendo dependiendo algunos países sólo tienen 2 así que ahí no hay mucha elección pero bueno la idea es esa y dirigir en todas las en todas las regiones y además dirigir en los niveles porque para recibir cierto orden y para 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 ir conociendo distintos distintos lugares si obviamente todo esto lo puede hacer sin reglas y sin contárselos y yo ir siguiéndolo pero para que estén al tanto porque después por ahí entrarán un directo y no entienden no no pero porque ahora en vez de irse una liga más grande bueno pues la idea es hacer todo el camino y entonces mínimo vamos a dirigir en cinco países uno por nivel y uno por región que también son cinco justamente pero probablemente sea alguno más veremos a ver cómo como sea eso es lo interesante de una partida como esta que empezás sin licencia sin nada y vas viendo a ver dónde te lleva el viento así que espero verlos a todos sin mucha más introducción el martes arrancamos así que estoy bastante bastante ansioso con esto un trabajo bastante arduo así que quiero agradecer a nacho falso bohemio que me dio una mano con la de varios de los chicos en el disco que me ayudaron a testear la de b la verdad muy buena onda y si veo que la gente tiene ganas de ver esto así que intenté darle un poco de orden para que para que lo disfrutemos aún aún más no son reglas como siempre otras pequeñas reglas que yo no vamos a usar la pestaña de buscar jugadores y buscar empleados si vamos a usar los ojeadores y le vamos a preguntar al director deportivo para o jugadores con los que enfrentamos y los vemos buenos preselecciones que podemos armar también de jugadores que anden bien o el goleado o entre las estadísticas de la liga y veo un goleador y lo agrega la preselección ese tipo de cosas no vamos a usar la pestaña de buscar jugador y no vamos a usar la pestaña de buscar empleados siempre vamos a poner anuncio y veremos que hay sobre todo el comienzo va a ser complicado ese ese tema de empleados porque bueno vamos a estar en ligas pequeñas con poco un pool pequeño de empleados seguramente así que bueno vamos vamos a ver cómo se da así que los espero todos el martes les mando un abrazo grande cualquier pregunta duda o cosa que quieran ver en la serie me los ponen en los comentarios y yo les respondo si es una pregunta o yo lo o lo analizó si es una propuesta si es viable se puede hacer también estamos en twitter yo ahora hoy domingo estoy grabando esto y lo voy a subir hoy mismo hoy domingo vamos estuve subiendo una encuesta en mi twitter que está el link abajo vamos a elegir el nombre del manager si lo van a elegir ustedes no va a ser fm carrilero y tampoco va a ser el radiboje sivinovich porque es no tiene ningún sentido idealmente será un nombre venamente ruso y veremos a ver qué sucede así que un abrazo grande como siempre gracias por estar ahí dejen un buen me gusta aunque no vieron fútbol manager acá pero dejen un buen me gusta suscríbanse al canal para ver más y los espero el martes seguramente alrededor de las 19 de argentina para arrancar con esta aventura la aventura final no está la verdad la idea es que desde ahora desde abril hasta que sale el próximo juego estar dando vueltas por todo la ex unión soviética abrazo grande chau chau y y